Hay un futbolista aquí en México que vivió un tiempo envuelto en escándalos de borracheras e indisciplina. O sea, le encantaba la flatulencia al hombre. La flatulencia para no decir el pum, ¿no? ¡El pum, el pum! ¿Qué cosa? O sea, yo no quiero ser grosero. Pero ahora ese futbolista... Ahora ese futbolista decidió... Decidió a ese futbolista acercarse a Dios para buscar una segunda oportunidad, dejar la fiesta y ahora cambiar, damas y caballeros. Él es Uriel Antuna, que este fin de semana fue bautizado en la fe cristiana y aprovechó para enviar un mensaje contundente, pues al parecer conoce a muchos futbolistas, o sea, compañeros suyos, que dice él, necesitan dejar ya el relajo, la flatulencia, el pum y todo eso y acercarse a Dios. Yo le diría... Estás hablando de algo serio y lo haces de rir. No, pues es una cosa seria. Pero yo le diría a Antuna, mi hermano, no solamente en el fútbol hay gente que necesita cambiar. También aquí, por ejemplo, tengo un caso aquí a mi izquierda. Y a mi derecha, güey. Y tú. Y se encontraron. Exacto. Vamos a ver cómo bautizar a Uriel Antuna. ¡Qué verdad! Oigan, vamos a ver cómo bautizar a Uriel Antuna, a ver si nos animamos, ¿no? Yo sí quiero ver. Ok. Venga. Él se ve contento, se ve pleno y es lo importante. No lo sé. Si encuentras algo que te mejore, ¿no? No lo sé, Rick. ¿Por qué, Rick? Porque cada quien puede tener la religión que quiera y todo, pero así como que es que por esto, yo creo que no es para todos, todas las religiones, cada quien, la que quiera o ninguna, pero yo creo que esa adicción a la fiesta o al alcohol o a otras cosas, a lo mejor la cambias por esta adicción religiosa. O sea, creo que... ¿Se puede convertir en otra adicción? Sí, claro. Sí, creo. Si lo llevas al fanatismo, seguramente sí. Porque además podría Uriel Antuna, con lo que dijo al final, podría convertirse en el compañero incómodo que está en el vestidor y prácticamente está aliciendo a sus compañeros. Oye, pues acércate a la fe, al cristianismo, cambia, hermano. No, bueno, no necesariamente. Si es respetuoso, no. No, pero muchas veces pasa que te quieren llevar y llevar y depende de qué grupos. Hay muchísimos, hay muchísimas casas religiosas y demás y hay muchos otros grupos también para dejar las adicciones. Entonces no sabemos si eligió la correcta. Pues ya veremos, ya veremos. Lo cierto es que él tuvo una reputación de borracho y fiestero. De mí no van a estar hablando. Exacto, no hay juicios, no hay juicios. Sobre todo después de publicar accidentalmente un video junto a Alexis Vega que aquí vimos en su momento, ¿se acuerdan? Cuando ambos eran jugadores de las chivas, en donde se le ve a Uriel Antuna específicamente empinándose una botella de vodka bien a gusto, motivo por el que la gente lo bautizó, o los bautizó en este caso a los dos, como el dúo tamarindo. ¿Quieren recordar aquí el hermoso momento? El dúo tamarindo. Vamos a recordarlo. ¿Qué tamarindo es? También hay fanatistas. Tengo una botella que me fue gastando. Ajá. Llévenme la cabeza. Miren nada más cómo se la va a empinar. Vean. En el camarón. ¡Rico! Oye, no podrá ser, pregunto yo, que hay momentos para todo momento, para la fiesta, celebras. También puedes tener tu vida religiosa, no tiene que ser una o la otra. No, sí tiene que ser. Si tienes un problema de adicción serio y quieres dejarlo, tiene que ser una u otra. No puede ser, ay, me chiquiteo el fin de semana, y luego voy a no tiene que ser. No, ya no pueden chiquitearse. No pensé en adicción, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quizás él ya tenía problemas con su matrimonio o en el trabajo, ¿no? En este caso, su trabajo de futbolista, no lo sabemos. Lo cierto es que esa fama aún no se borra. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Pues la gente lo sigue tachando de borracho. Esto, por ejemplo, sucedió hace apenas unas semanas en León, donde el público de aquel estadio así le gritaba. ¿Qué le gritan? Oigo. Borracho, borracho. No, y los otros seguramente no están cheleando, ¿no? En el estadio. Pues ya sabes cómo es la banda. Qué aviente la primera piedra, el que no andaba tomando ahí. La gente no se mira en un espejo y nada más juzga y critica. O sea, quitarse de esta fama... Además, si lo está dejando, qué pasaditos de lanza, la neta. Pues sí, o sea, la fama va a costar trabajo que se le quite, ¿no? De borracho. Pero bueno, ojalá que le vaya bien en sí. ¿Mariana está bien con eso? ¿Con esa fama te importa? No, me gusta el pum. Estamos bien. El pum. Sí, a mí también. Es punera, es punera. A mí también. ¡Estuvo excelente eso! Oigan, chuladas, pongan mucha atención a continuación a esto que viene. Agárrense bien, porque no me lo van a creer, se van a ir de espaldas seguramente con esto que les voy a contar. ¿Se acuerdan que cuando Dani Alves estuvo en la cárcel por abusar sexualmente de una joven, su esposa, la modelo Johanna Sanz, declaró varias veces que había terminado obviamente la relación con él y también dejó de apoyarlo mientras él pagaba su delito en prisión? Pues, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? No han pasado ni 15 días que Dani Alves salió de la cárcel y ahora Johanna ya lo perdonó. ¡Ay, no! ¡Ya lo perdonó! Algo increíble. Yo la verdad no lo vi venir. O al menos eso es lo que se entiende que ya lo perdonó con esta foto que subió ayer en su cuenta de Instagram donde se aprecia la mano de ella y la del brasileño entre las hadas. Además, posteó un mensaje en el que se lee que decreta un mes de abril positivo para brindar y recibir amor. ¿Cómo ven? Se me hace que sí ya se perdonó, ¿no? El asunto. ¡Hijo de Dios! Sí, ya se perdonó. ¿Por qué haces esas caras, Martita? Pues, porque qué horrible que sí creas que tu pareja abusó de una mujer y vuelvas con él. O sea, me parece fuerte. O sea, grave. La verdad. Digo, porque pagó una fiesta, no porque dijeran que era inocente. Sí, no salió por inocente. Entonces, híjole, qué grave. O sea, yo no podía estar con la pared de la persona que abusó de alguien. Porque hay veces que hemos platicado las infidelidades, a veces son negociables, pero ya un grado como de violación ya sí se pone muy pesado. Pero bueno, ¿qué estilo de vida quiere la señora? Con el señor, pues, no lo sé. Pues, es que ahorita tiene para pagar la fianza que pagaron y entonces, pues, va a tener... O a lo mejor ya le descongelaron las cuentas. Ya le descongelaron las cuentas. No sé, pero no, no, no. Qué horrible. Como dices tú, te ponen el cuerno, yo no lo perdonaría, pero alguien lo perdonará. Pero que abusen de una persona, que violen a una persona, perdóname, pero eso está aquí, está pésimo. Está muy gacho. Totalmente. Pero cada quien, como dicen ahí, por ahí. Sandra Samanievo. ¿Qué? Sandra Samanievo. Mi amante. ¿Qué? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Híjole allí. Sandrita, este... Sandrita. Sandrita. La maja, como le dicen ustedes. Nuestra maja. Ella se lanzó a la MLB Cup aquí en la Ciudad de México y esto fue lo que ocurrió. Es un evento de niños, futuras estrellas de nuestro béisbol aquí en México. Así que veamos lo que hizo Sandrita Samanievo. Te adoro. ¿Cómo narrarías un honrón? Eh, recoge candela, Juan Soto. Eh, recoge candela. ¿Qué eres tú? ¡Pafuera, pa' la calle! ¡Pafuera, pa' la calle! ¡Pafuera, pa' la calle! Eh, coge candela. Estamos nosotros. ¡Oye, así he visto yo los honróns! ¡Qué padre! ¡Son mis frases! ¡Qué bonito! ¡Bes! Oiga, pues vamos a escuchar ahora cómo narró yo los honróns y si lo hicieron bien estos niños, ¿no? Ahí, este... Lo hicieron mejor. Sí, lo hicieron mejor. La verdad que... ¡Preocúpate, Lobo! ¡Qué bonito!